¿Cómo están mis angelitos? Espero que tuvieron un descansado fin de semana y ya estamos listos para iniciar una semana llena de éxitos. La abuela después de la arrastrada que le puso el bicho nuevamente estuve fuera de servicio como 15 días, mis angelitos. Sí es cierto que le subía algunas cositas, pero entre la tos, el dolor de garganta y la fiebre. No, mis ángeles, no se crean que me fue nada bien. Sobre todo creo que esta vez me afectó más el dolor de las articulaciones. Eso sí estuvo, pero sí de campeonato. Bueno, así que no se crean que estaba muy animada para sentarme a la máquina. Y con eso de no querer preocupar a mis hijos para no moverles la vida y pues tampoco quise preocuparlos a ustedes, pues me la venté yo solita, mis ángeles. Pero afortunadamente, pues parece que ya la libré. Solo tengo que sacar unos análisis la próxima semana para estar segura de que todo está bien. Y listo, como nueva la abuela. Y bueno, mis angelitos, que hoy están en la cama, les mando un fuerte, fuerte abrazo, mis angelitos. Yo sé que esto está dificilísimo, pero yo creo que una buena actitud nos ayuda bastante. Así que ánimo, mis ángeles, y a recuperarse. Pero bueno, mis angelitos, hoy comenzamos nuestra semana número 4 de este año. Nos quedan 341 días para terminar el año. Y bueno, hoy es nuestro día número 24 del mes de enero. Estamos prácticamente a punto de finalizar nuestro primer mes. Y vamos a ver cómo nos va a ir del 24 al 31 de enero. Vamos a ver de qué va la energía de esta semana. Porque tenemos que prepararnos para decirle que no a la negatividad y a cerrarnos a nuestra actitud positiva. Ya saben, diablitos y malas vibras, para nada esta semana. Y se los digo porque esta semana hay que esperar que algunas personitas pues pasen por encima de nosotros para poder alcanzar sus cines. Así que atentos esta semana a esos amigos o compañeritos de trabajo que son primero ellos y les importa poco lo que suceda con nosotros. Nada de andar diciendo mentiras para cubrir a otros o asumiendo culpas que no son suyas. Porque lejos de obtener el agradecimiento de estas personas se van a meter en muchos problemas. Así que atentos esta semana. Y bueno, esta es una semana en la que algunos de nosotros vamos a recibir ofertas de trabajo o bien la invitación para participar en algunos negocios. Aquí les recuerdo lo que les dije en el horóscopo del 2022. No tenemos el balde viejo hasta que estemos bien seguros de que el nuevo no tiene fugas de agua. Así que esta semana nada de actuar por impulsos de que hay sí, sí lo voy a hacer y me toman decisiones que pues la verdad no me los van a llevar a nada bueno. Nada de correr riesgos. No confiamos en nadie y mucho menos en vendedores de ilusiones que nos van a prometer mucho con muy poca inversión. Así que bien atentos mis angelitos a no dejar pasar las oportunidades pero asegurándose de que están tomando buenas decisiones. Esta semana también muchos de nosotros vamos a estar más conectados con nuestro pasado que con nuestro presente. El pasado mis ángeles como ya lo hemos platicado mucho en este canal solo debe de ser una referencia. La vida no funciona en doble sentido mis angelitos. Ojo con eso. La vida, dijera Agatha Christie es una calle de un solo sentido hacia adelante siempre hacia el futuro. Nada de estar volviendo sobre sus pasos. Lo hecho, hecho está. Después de que cometemos un error las heridas se cierran, es cierto pero las cicatrices van a quedar allí siempre listas para volver a abrirse de una manera muy dolorosa. Así que mis ángeles vivan su presente y dispónganse a caminar hacia el futuro cerrando puertas de pasados que ya no me les van a servir salvo que sea para referencia para recordar errores del pasado que no deben volver a cometer. Quedarse en el pasado mis ángeles es un boleto seguro al sufrimiento y la vida ya tiene muchos altibajos como para que encima seamos nosotros mismos los que nos arruinemos la vida. Así que bien positivos esta semana y vamos por el futuro que les está esperando. Dejemos el pasado donde está mis ángeles a vivir porque les cuento que también la energía de esta semana va un poquito a que muchos de ustedes pueden estar un poquito más preocupados y deprimidos de lo normal. Esta semana hay que valorar no solo nuestro trabajo también el dinero que nos da ese trabajo administrándonos bien y no haciendo compras que al final del día terminan guardadas en los cajones o almacenadas en los rincones de nuestra casa. Esta semana mis angelitos administren muy bien su dinero porque de esos ajustes de presupuesto que hagan ustedes van a tener sus recompensas así que a salir de deudas a guardar un poquito de ese dinero y a no comprar cosas que no necesiten realmente y no la abuela no dice con esto que la semana vaya a ser mala en cuestión de dinero porque esta semana va a estar bastante bendecida tal vez no nos sobre el dinero pero tampoco nos va a hacer falta y lo que sí va a suceder es que los negocios van a estar muy bendecidos así que a trabajar duro porque esta semana será buena para aquellos que sean productivos. por otro lado la energía de la semana va mucho de amigos y familiares así que pues hay que tratar de fortalecer lazos afectivos llama a ese amigo o amiga que está pasando por un mal momento y dale el apoyo moral confórtale como a ti te gustaría que te confortaran si estuvieras pasando por un mal momento esta es una muy buena semana para acercarnos a aquellos que amamos así que no los limites ni te limites tú tampoco el primer mes del año pues ya está por terminarse mis angelitos es tiempo de que tengan listo su plan de trabajo para este 2022 hay que reacomodar hay que organizar para que las cosas nos vayan bien cuando se planean las cosas salen mucho mejor que cuando se improvisan así que atentos mis angelitos porque me les esperan esos sueños que quedaron en el aire en el 2021 también esta semana se van a retirar muchos obstáculos del camino y se van a aligerar los problemas así que si tenemos que pedir disculpas a alguien adelante la semana es perfecta para encarar nuestros problemas sin miedo porque las soluciones se van a estar dando con mucha facilidad y muchos nos vamos a dar cuenta de que es más el miedo hacerle frente a nuestros problemas que el problema mismo así que a darle la cara a los problemas a pedir apoyo si es que lo necesitamos porque vamos a contar con los amigos y la familia para apoyarnos además de que esta semana se presta mucho para escuchar consejos de esos que saben más que nosotros apóyense en esas personas de la familia que ya han vivido más y conocen los caminos por los que nosotros comenzamos a andar para que los orienten y si ciertamente son otros tiempos tal vez el camino cambió de repente y las formas en las que hacemos negocios o hacemos las cosas en la actualidad sean otras pero ellos saben muy bien dónde están las piedras en el camino así que confiemos un poquito escuchemos y sobre todo adaptemos esos consejos que nos dan a nosotros saquemos partido de esos que ya recorrieron el camino y créanme que no se van a arrepentir esta última semana de enero es perfecta para proyectar el cómo van a alcanzar sus metas esas metas que dejaron incompletas en el 2021 porque les cuento que lo que sembremos esta última semana ya sea porque iniciemos algún negocio o hagamos un nuevo proyecto vamos a tener mucho éxito si trabajamos duro y no malgastamos el dinero ni nuestro tiempo y al final del año vamos a recoger una muy buena cosecha de metas alcanzadas así que organizarse mis angelitos que me les espero una muy buena semana de qué va a depender como siempre les dice la abuela pues de nosotros de tener una actitud positiva y de no quedarnos a llorar en las puertas que ya se cerraron y continuar adelante porque crean es que más adelantito tienen muchas puertas abiertas el asunto es que dejen de esperar en esas puertas que se cerraron y se decidan a tocar en esas puertas donde si pueden recibir bastante este año pero bueno mis angelitos hasta aquí me quedo con este pequeñísimo video nos vemos en los siguientes videos ya con soróscopo individual yo soy Gina Mateos y les deseo una maravillosa semana ya saben regálenme un like suscríbanse a mi canal y compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas bendiciones mis ángeles y que no se les olvide los quiere su abuela virtual gracias por su tiempo gracias por su tiempo Gracias.